qué tal amigos como miren por aquí les traemos los nuevos pollos que están ya naciendo aquí les traemos ya los gallitos miren de la cruza que le estábamos mencionando anteriormente esta es cruza con asil con chamo que les pusimos gallinas kelso gallinas hatch y gallinas suárez con con pues ya lo sabíamos anteriormente vamos a nuestros tipos de gallo y los tenemos pero igual como les digo pues este este cosa que siempre hemos echado pues nos ha salido bastante ya salió muy buenas y pues no creen que porque pues se inventó así no simplemente ya lo hemos calado y pues sale muy fuerte los gallos así que se cruza con asil amigos pues aquí nos ha rendido bastante y como miren bueno aquí están saliendo los primeros pollos estos son los primeros que nos están saliendo más que nada entonces pues espero pues seguir sacando más pollo 2 para pues más que nada más de la lista a seguirles grabando y así sigan mirando conforme vaya avanzando lado los pollos así es amigos pues aquí les dejo este pequeño vídeo amigos pues espero seguir viendo más vídeos amigos hasta pronto